Ciclistas de la Liga de Santander rodaron por las vías del puerto petrolero en el marco del chequeo clasificatorio para conformar la selección hormiguera que representará al departamento en la Vuelta a la Juventud 2021, que se correrá del 5 al 11 de abril en Cúcuta y Tocancipá, Cundinamarca. Durante esta prueba los ciclistas hicieron un recorrido bajo el sol de la ciudad con una distancia de 20 kilómetros. En este tramo participaron los barranqueños Ember Oviedo y Johan Cruz.